¿Cómo recuerdas a tu papá, Gabriel? No. ¿No tienes ningún recuerdo bueno? No. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que estaba muerto? Nada. Antes de la repentina muerte de su padre, Mario Moreno Ivanova, único hijo de Cantinflas, Gabriel Moreno Bernat ya vivía en la calle. Esto con el fin de poder consumir drogas libremente. Vicio que le hacía olvidar la mala relación que siempre sostuvo con su familia. ¿Cómo fue tu acercamiento con las drogas? Por mi papá. ¿Él te dio drogas para que las consumieran? Sí. ¿Bajo qué argumento? ¿Qué te decía? Que me iba a ser hombre. ¿Te arrepientes de haber aceptado esa droga? Sí. Aunque algunos familiares siguen tratando de ayudarlo, Gabriel prefirió dejarse arropar por las limosnas de una familia que le presta su casa para sus necesidades más básicas. Y además, le da empleo en un puesto de quesadillas en Tecamachalco, un pueblito del Estado de México donde viven. Lugar al que lo llevó por primera vez Mario Patricio, su hermano mayor, a quien encontraron muerto a los 22 años en el cuarto de un hotel de la Ciudad de México. ¿Hace cuánto que lo conoce? Unos seis, siete años. Aquí primero llegó su hermano, Pato, con nosotros. Nosotros le pusimos el avatar por lo altote. ¿También llegó con este problema de drogas y ustedes lo auxiliaron? Sí. Pues igual estaba dormida en la calle, muy inteligente, le ayudaba a mi hijo con las matemáticas en la SECU. Cualquier cosita que se le atoraba en algún examen, él le echaba la mano a mi niño. Ya después se fue, él se retiró de aquí, pero se quedó Canti. Yo le digo Canti a Gabriel y él sí está con nosotros. Entonces, cuando él decida rehabilitarse por completo, va a entrar a la casa hasta dormir. ¿Por qué él duerme en la camioneta? Es que se dormía en las gradas de la canchita. Le digo, sí, le lavo y le plancho adentro en la casa y todo, ahí se baña. Pero no puede dormir ahí porque tengo un adolescente al que no le permito ni fumar ni tomar. Que solamente tenemos dos mudas, la que le lavo y le plancho y se vuelve a cambiar y se la vuelvo a lavar y así. Come, trabaja, no lo hace gratis porque trabaja con nosotros. Tenemos un puesto de quesadillas familiar y los clientes no me van a dejar mentir. Llega, mami, ¿necesitas algo? No, date tus vueltas. No te pierdas, no te tardes. No, o sea, yo sí me lo traigo muy recto. O sea, él es como tu hijo. Sí, no, sí. Y soy estricta igual que a mis hijos, lo regaño igual que a mis hijos. ¿Llegaste a platicar con Mario Moreno Ivanova, el papá de Gabriel y de Mario? No, nunca. No, no, no. Conocemos a la niña, a su gemela, la conozco de vista. Pasaron sus medio hermanos los grandes. Le compraron todas las cosas de aseo personal y me las pasaron a dejar y me lo encargaron mucho. Lo voy a seguir apoyando y lo voy a meter a rehabilitación. Como nosotros somos muy unidos, él va a respirar ese ambiente familiar y algo se le tiene que quedar. Y aprovechó nuestras cámaras para mandarle un mensaje a la familia de Gabriel. Que no nos vayan a tomar coraje, ¿no? Porque en primera no hemos declarado nada en contra de ellos, yo no los conozco. Que sepan, que están en buenas manos, que si de mí depende, él se va a componer. Que se diferenciar en dónde deposito el amor. Estoy muy bien sola, creo que es como bien dicen, mejor sola que mala acompañada. Así habla hoy del amor Dana Paola, quien siempre ha sido reservada con su vida privada.